Al cumplirse hoy el día número 14 del paro del Magisterio Nacional, FECODE y Gobierno vuelven a sentarse pero las diferencias que mantienen las dos partes parecen insalvables. Estos son los temas principales que discuten Gobierno y FECODE. Nivelación salarial. El Gobierno ofrece el 12% de incremento para recuperar el atraso en los salarios de los maestros frente a otros profesionales que trabajan con el sector público. FECODE pide que el aumento sea del 16%. Evaluación. Para el Gobierno la evaluación debe ser obligatoria para un ascenso en el escarafón del Magisterio. Para FECODE la evaluación no punitiva y formativa debe ser la clave y se debe acabar con la prueba escrita. Plan de Desarrollo. El Gobierno enuncia en su programa el propósito de que Colombia sea el país más educado de América Latina. Pero FECODE pide que eso se traduzca en un presupuesto básico que debe ser incluido en el Plan de Desarrollo. Normatividad. FECODE quiere que se establezca como obligatorio que los niños tengan tres años de preescolar. El Gobierno no acepta la propuesta por razones presupuestales y de falta de infraestructura. Sistema de Salud. FECODE denuncia que el sistema de salud es pésimo, que además está plagado de corrupción y eso se refleja en mala atención a sus afiliados. El Gobierno está de acuerdo con la denuncia y ofrece acompañar al Magisterio en el propósito de mejorar las condiciones de atención de su sistema de salud. Hay avances frente a las posiciones que tenían desde hace 15 días las dos partes, pero eso se debe traducir en un acuerdo en las próximas horas si quieren que al terminar la semana se pueda anunciar que los 9 millones de jóvenes estudiantes del país volverán a clases pronto. Gracias. 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 Gracias.